Nosotros somos Vacío y estamos aquí en Zona Backline Esto es Desiníbete Bésame, muérdeme el labio una y otra vez Y envuélveme, rodeame con tus brazos como ayer Despiértame, la verdad es que yo te quiero tener Junto a mi piel, que sensaciones me provocas ya ver Excítame, quítate la ropa una a la vez Recuéstate, empecemos el juego ¿Quién va a vencer? Nos iremos hasta allá, nos vendremos al final No quedarán las ganas de una vez más Desiníbete, que de nosotros nadie va a saber Y excítate, que sensaciones te provoco ya ver Nos iremos hasta allá, nos vendremos al final Aunque darán las ganas de una vez más Una vez más Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Nos iremos hasta allá, nos vendemos al final, aunque darán las ganas, aunque darán las ganas de una vez más. Gracias.